El Partido Comunista rechaza de manera contundente las sanciones que el imperialismo norteamericano, el gobierno de Trump, adoptó recientemente contra la empresa Conviasa, la empresa nacional, que de una u otra manera expresa una escalada de agresiones permanentes del imperialismo contra el gobierno, contra el pueblo venezolano y contra todo el proceso venezolano, que pone por supuesto en riesgo la estabilidad laboral de más de 2.000 y pico de trabajadores, que pone en riesgo el servicio que viene prestando esta empresa a nivel internacional y que todo indica que va más allá de la intención de sancionar a una empresa sino sencillamente expresa la intención de golpear de manera contundente al pueblo venezolano y al gobierno presidido por el presidente Nicolás Maduro. Cabe preguntarse el por qué el imperialismo no sanciona a las transnacionales. Al parecer toca intereses económicos que afectan, por un lado, al pueblo venezolano y a la empresa Conviasa, pero no sanciona a las empresas transnacionales que normalmente tienen vuelos hacia Venezuela y desde Venezuela hacia otros países, lo que refleja que lo que está en el fondo es beneficiar desde el punto de vista de su interés económico a las transnacionales que establecen ruta con Venezuela. Eso forma parte de la escalada que el imperialismo norteamericano viene adelantando y en el marco de esa escalada de agresiones contra Venezuela está el retorno de Juan Guaidó, quien viene con una agenda de violencia a ejecutar en el transcurso de estos próximos días, que viene con todo un plan de agresión contra el pueblo venezolano y que evidentemente se coloca, como siempre se ha colocado, como instrumento de las agresiones del imperialismo contra nuestro país, contra nuestro pueblo. En ese sentido, es pertinente que el llamado que ha venido haciendo el Partido Comunista de fortalecer la más amplia unidad de todas las fuerzas patrióticas y antiimperialistas en función de vencer, de resistir ante esas agresiones e impedir de una vez por todas que el imperialismo logre su objetivo de desestabilizar el gobierno y el proceso bolivariano. En este orden se inscriben los ejercicios militares que recientemente, en este fin de semana, se van a realizar en el marco del llamado Escudo Soberano 2020, que se adelanta una unidad cívico-militar este próximo fin de semana. En ese sentido, el Partido Comunista llama a todo el pueblo venezolano y fundamentalmente a todo su activo de militantes y amigos a incorporarse a esos ejercicios como una demostración de la más amplia unidad patriótica antiimperialista para enfrentar las agresiones del gobierno norteamericano y de la reacción interna, en este caso encabezada por Juan Guaidó, que repito, viene con una agenda de violencia que hay que enfrentar de manera contundente en función de defender las conquistas que durante estos 20 años el pueblo venezolano se ha construido, se ha dado y que todos sabemos que apunta en la dirección de crear las mejores condiciones de vida para el pueblo venezolano.